Ya dieron inicio las obras de construcción del puente de Burial en el distrito de Piedadesur. En ese sector, el paso es complicado del terremoto de Nicoya como consecuencia del evento telúrico. Unas grandes piedras se desprendieron de la ladera y obstruyeron el paso de agua, lo que ocasiona que en invierno las crecidas y el caudal del río rebasen el puente actual. Por ese motivo, y previendo un accidente, la Municipalidad de San Ramón gestionó la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias, institución que invertirá cerca de 195 millones de colones en la construcción de un puente sobre el río Piedras. El diseño y construcción de la estructura contará con paso vehicular a un carril y un paso peatonal con baranda adosado a la estructura y a una altura considerable para evitar que los problemas se sigan presentando. Desde el pasado terremoto de Nicoya, el 5 de septiembre del 2012, se desprendió material y afectó un poco la estructura actual. Esto ocasiona que cuando el cauce del río aumenta, algunas piedras de gran dimensión obstruyen el paso del agua, obligando que la estructura actual sea cubierta por el caudal, lo que imposibilita el paso por el sector. El nuevo puente beneficiará de manera directa a la Comunidad de Burial, ya que permite el paso directo de esa comunidad con el Centro de Piedades Sur, pues actualmente la vía alterna que utilizan los vecinos es por el sector de San Miguel y aumenta la distancia en 6 kilómetros aproximadamente, por lo que con este puente la distancia entre ambas comunidades será mucho menor. Maquinaria en la empresa adjudicada Puente Prefa Limitada ya se encuentra en el sitio, trabajando, haciendo los movimientos de tierra para la respectiva construcción. La estructura será un diseño similar al que se inauguró a finales de octubre del año pasado en Calle Campos, sobre el río La Paz. De acuerdo con las cláusulas contractuales, el plazo de entrega de dicha estructura es de 150 días calendario, por tanto la fecha programada para la finalización del mismo es para el mes de junio del presente año. En este momento el paso se encuentra cerrado, por lo que quienes necesiten trasladarse desde y hacia Burial deben utilizar el paso alterno que sería por el sector de San Miguel.